¡Oigan todos! Aquí hay alguien que nos ayudará con la nueva canción. No te preocupes si nunca antes habías tocado un instrumento. Lo único que necesitas es buena memoria. Escucha con atención cada secuencia de notas. Luego repítela seleccionando los instrumentos en el orden en que fueron ejecutados. Usa las flechas de tu control remoto para seleccionar. Luego presiona Enter. Para escuchar la secuencia otra vez, selecciona Repetir. Para salir del juego cuando quieras, selecciona Salir. ¿Estás listo para escuchar la primera parte de la canción? ¡Genial! Bien, empecemos. Ahora solo repítela. ¡Tú puedes! ¡Eres casi un maestro! ¡Gran canción, eh! ¡Oye, lo llevas en la sangre! ¡Eres un buen músico! ¡Bueno oído! ¡Eres casi un maestro! ¡Eres casi un maestro! ¡Eres casi un maestro! ¡Lo hiciste! ¡Tocaste toda la canción! ¡Un aplauso! ¡Puedes tocar con nosotros cuando quieras! ¡Así que vuelve pronto! ¡Eres casi un maestro! ¡Bien chicos! ¡Buen trabajo!